Estamos de vuelta con Muy Fácil, seguimos aquí pincelando, pincelada Bauer Merily en este hermoso jarrón que estamos dándole los toques finales, fíjense, en tan corto tiempo ya tenemos casi que lista nuestra obra del día de hoy, nuestro proyecto. Seguimos acá, cargué igual, sigo con mis pétalos, cargué en vino tinto, cargué en rojo, primero rojo, perdón, primero vino tinto, después rojo y por último blanco, vamos en degradé de colores de los más intensos hasta los más claros, ok, este lo vamos a hacer un poquito más abierto, ok, y ahí tenemos nuestro crisantemo, que miren qué hermoso ha quedado, vamos a colocarle en el centro unos puntitos que me desemejan la parte del pistilo, vamos a hacerle un petalito más pequeño para acá, ok. Ahora vamos con el tulipán, para el tulipán lo voy a tomar tres colores, el intenso va a ser, fíjense, cuatro con el blanco, el intenso va a ser el morado, luego viene el lila y el azul, el azul rey que tengo aquí, voy a fusionar esos colores y voy a tocar en blanco, ok, el blanco ya está un poquito densa, voy a empezar, comienzo por esta parte de un lateral, siempre comenzamos con un lateral, extendemos bien y llegamos a la base, ok, repito por acá, vuelvo a tocar, cargo y voy a trabajar el segundo pétalo, el que le sigue, ok, fíjense, ahora voy con el otro lado, de igual manera me vengo de este lado, sigo con este otro pétalo, pétalo, hasta la base y luego los del centro, chiquitos, los hago más blancos, ok, para que se vea más textura, estos del fondo, los llego hasta la mitad, y este otro, refuerzo los blancos, los más claros y al del centro le coloco uno por aquí como si estuviera abriendo, ok, ya tengo mi tulipán, fíjense que se ve con bastante textura, como si tuviera varios pétalos aquí, y vamos a hacer el cáliz, que le falta a esta, fíjense que rapidito, ya tengo mi trabajo allí, ahora, ya esta obra está casi que lista, pero voy a enriquecerla con la palabra bienvenidos y la vamos a hacer con un pincel, tipo caligrafía, pincel cuadrado, chato, pequeño, en este caso voy a usar un número 4, ustedes pueden usar un número 2, dependiendo lo extenso que sea su jarrón o su superficie, y ahí si lo vamos a trabajar con pintura blanca, pura, vamos a colocarla acá que no esté sucia, verdad, que no esté mezclada, debe estar bien cargado nuestro pincel en la punta, ya yo escribí aquí la palabra bienvenidos, ok, escribí la palabra bienvenidos, lo hice con un lápiz C y B, ahí no se nota de mucho, pero de igual manera, esas se las voy a regalar, esa palabra en el patrón, para que ustedes se guíen, verdad, como la van a hacer. Toco, ya tengo cargado mi pincel, vamos a verlo acá, nuestro señor director, aquí pincé el chato pequeño, y voy a comenzar presionando, haciendo una letra C, como les digo yo en los cursos, presiono y recojo el pincel, y aquí bajo, esto de caligrafía se aprende también en un curso, aprender a hacer las letras diferentes. Vamos a ver cuándo sacamos, cuándo mamá Yoli saca este curso, porque hay que practicarlo mucho. A ver si se va viendo, perfecto allí, coloco, presiono, todo con el pincel chato, los trazos con pincel chato. Y ese chato tiene que estar en óptimas condiciones para que queden perfectas las letras, los trazos, las cerdas tienen que estar completamente alineadas. ¿Ok? Fíjense que ya tengo la palabra bienvenidos completa. Nuestro jarrón listo. ¿Cómo quedó, señor director? Espectacular, ¿verdad? En una hora hicimos este proyecto del día de hoy, de verdad. Espero que ustedes en casita se pongan a practicar esas pinceladas para lograr cosas como estas. ¿Ok? Y por supuesto, allá en mamá Yoli están abiertas las inscripciones para los cursos de estas pinceladas. Si usted quiere trabajar, enfatizar, crecer más allí y poder tener más experiencia en el ramo, pues pueden ubicarnos por el 0271-221-6261. Yo encantadísima de haber compartido de nuevo con ustedes esta entrega. Y por supuesto, a disfrutar en casita, a pintar, a buscar pinceles, pinturas y por supuesto, todos esos tips que le he dado, anotados ahí en su notifácil, aplicarse y por supuesto, a llevar a cabo el proyecto del día de hoy. Se les quiere muchísimo. Un besote grande y nos espero en una próxima entrega de Muy Fácil. Chao. Chao.